¿Dónde viene el antiguo encono de Listorti y Polino? ¿Alguien sabe? Ha habido muchos sigas sin cuenta, no recuerdo nada puntual, pero se han dicho de todo. Bueno, está también el conflicto de su peor momento, vamos a decirlo de una vez por todas. Listorti dijo que no sería amigo nunca de Polino. Sí. Y Polino tampoco sería amigo. Tampoco. Es mutuo, ¿viste? La verdad. Vamos a verlo, Sergio. Mientras Tirelli se prepara con todas las movidas de prensa habidas y por haber para desembarcar con el Bailando 2015, gran parte de sus soldaditos de plomo le van poniendo bastante sal y pimienta a una olla podrida en la que todos quieren meter la cuchara, doña. Y los que ya empezaron a jugar fuerte, fuerte, son Listorti, Debrito y Polino, que nos adelantan una puntita de todo el barro con el que nos van a deleitar a lo largo del año. Se está hablando mucho de Polino y vos. No, con Polino para nada. ¿No está todo bien? ¿Cómo el c***o? Con Polino somos amigos hace muchos años, compartimos mucho tiempo en ideas juntos también. Muy amigos. Trabajando nos llevamos perfectos. Yo realmente un amigo tengo ganas de que esté... ¿Vos decís? Pero vos decís que lo querías. A mí se me preguntan como amigo, ¿te gustaría que esté, suponete que sea mi amigo Agadillo? O Campi, ¿te gustaría que esté Campi y bailando? Tiene una piel. Sí, es un payaso gratis. ¿Polino no quería que esté Ángel? Vamos a repetirla. ¿Polino no quería que esté Ángel? No, no lo digo, lo asevero. ¡Va la onda! ¡Va la onda! El otro día, Polino, cuando le dijimos... Me ha puesto plata. Pero, perdón, pará. ¿Es algo de viento? No, por favor. No, 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 no. ¿Te podés callar un poquitito la boca, please? ¿Polino? Sí. ¿Se moría de ganas porque esté Ángel de Brito? Eh, no. ¿Se moría de un tipo que dijo, qué bueno, viene Ángel de Brito mi amigo y compró globos? Nunca me dijo lo contrario a mí. No sé, ¿qué significado? Yo no sé. ¿No será que vos no lo querés a Polino? Yo, yo, obvio. Porque vos tuviste peleas. No, no, yo es obvio. Hace años, hace años que se vienen peleando. Yo no lo quiero a Polino, lo quiero en el jurado. Es un circo todo lo que pasa alrededor. A partir de ahora empieza la falsedad. A partir de ahora empieza la falsedad. Un amigo es el que te hace pata, el que pone el pecho. ¿Pero vos tenés algún enemigo así, público acá? No. No. No, básicamente yo no tengo amigos. Y se nota mucho. Pero te veo más amargo con tu año. ¿Qué pasa, Polino? Amargo no, por favor. Pero sos divertido. Y sos tan chicanero, pero mal. Yo sos muy divertido, estoy pasando bárbaro. No se nota, pero... No, no, genial. Lo que pasa es que vos venís a que yo te diga algo que vos querés escuchar. Y yo te digo lo que yo pienso. ¿Te quedó claro? Yo te quiero hacer una pregunta, digo. Sí, por favor. No te dejo hablar. No te dejo hablar. No te dejo hablar. Callate la boca. ¿Viste lo que es? Yo no sos co-conductora. Córtenle, cortenle el micrófono, por favor. Sos una secretaria de Guido Kafka, mudo. Buenísimo. Yo como persona no sería amigo de Polino, digo. No hay una persona que abrazaría. Es re buen amor. A partir de ahora empieza la falsedad. Es un re buen compañero. Re buen compañero. Es un amor. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Muy buena gente. ¿Vos me creés? ¿Verdón día? ¿Me creés a mí que Polino no estaba contento? Yo le creo más a Polino que a vos. ¿Cómo te quedó eso, eh? Es verdad que la incorporación de Ángel Debrito como quinto jurado... ¡Ay, boludo! ...no le causó mucha gracia a Marcelo Polino. No, para nada. Es más, estoy hablando hasta recién. Está viniendo para acá Ángel, ¿no? De todos los periodistas de espectáculo de Nueva Camada, con el único que me habla es con Ángel. Ángel es muy talentoso y va a ser protagonista todos los días. Ajá. A partir de ahora empieza la ansiedad. ¿Vos crees que... O sea, nosotros tenemos bronca de que esté? Yo creo que sí. Toma pavo, aparte. Yo llevo re bien con Ángel. Me llevo súper bien. Hay que ver, hay que... ¿Puede haber una pelea entre ustedes a lo largo del año? No, jamás. No, no. Por ahí podemos llegar a discutir un día por un puntaje. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Lo que me gusta de Polino, porque lo conozco, doy fe y no hace ningún problema, y que es así. Es así. Que no tiene amigos, que no se muere por tener amigos en esto. Que no va a evento, y si va a evento no te hace saludito, careta, que por ahí viste, tuviste todo el año criticándolo. Y va, ay, ¿qué haces acá? Cero. Está en una peluquería, porque además no hacemos un... No saluda a nadie. Es así de secote. Sí, no trabaja de... Por eso le creo cuando dice que no tenía ningún problema que venga Ángel Lebrito. O sea, cada una de las palabras que dijo es así. No hay un doble discurso. No trabaja de simpático. Polino está siempre muy seguro de sí mismo. Pero si hay un deporte que le encanta es mearle la conducción al historio. Le encanta, le encanta orinarle alrededor como diciendo, vos no sos el segundo y nunca vas a ser el segundo de Ideas del Sur. Le encanta orinarle. Mirá, acá están atentas a la producción con los títulos. ¿Qué pasó? Hacerte el gracioso. Hacerte el gracioso que cuando me cruzás, subís como una rata. ¿A quién se lo dice? ¿A quién? ¿Puedo decir algo que me parece ahora? No, esto no es ni para Polino ni para Polino. Cuando hay alguien que crece en la consideración profesional y afectiva de Marcelo Tinelli, hombre, Listorti no lo trata muy bien. Pasó con Teto, pasó con Magaldi, pasó con Polino. Tuvo algunas diferencias con Debrito también. Cuando, fíjate. ¿Querés decir que es muy celoso? Con Yúdica, con Yúdica. Con Teto, con Teto también. Capaz que es de celoso, no tendría nada de malo, pero capaz que es celoso. Sí, bueno, pero si se rosa con lo profesional y... Sí, pero por ahí lo dominan. Bueno, puede ser que no sea amigo de Polino y está bien, uno no tiene que ser amigo de todas las personas con las que trabajan. Tanto Polino como Ángel Debrito, los dos no les importa que seas el compañero de la empresa y hay que hacer el lobby. Ellos, si te tienen que decir algo, te lo dicen y punto. No, es que... Bueno, como trabajamos en la misma compañía, nos cuidamos todos y nos queremos y sonreímos falsamente. A ellos no les importa. A ellos no les importa. Y Listorti se siente descuidado por ellos. Pero Listorti diciendo no sería amigo de Polino también lo está buscando. Debrito, tu y te... Esto es bien interactivo, ¿no? ¿Qué opina de Listorti? ¿Eh? No sé por qué Listorti es amigo de Polino. No, un poco más allá, Ángel. Más, más, más. Te doy.